bueno qué pasa gente ahora mismo no vale no en este momento un efe grande porque debido a un pequeño incidente si estáis todos un poco extrañados debido a un pequeño incidente he tenido que eliminar todos los vídeos subidos a mi canal de youtube así tan rápido como vinieron tan rápido se fueron si todos los vídeos de mi canal han sido eliminados pues esto va a ser con una especie de pequeño comienzo este 2020 pues bueno me propongo a llegar a 50 subs en no os preocupéis por esto porque ha sido un incidente privado muy privado no ha sido ningún incidente con ps4 y nada de eso así que no os preocupéis porque me van en el canal o algo no 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 os preocupéis por nada y como mejor que celebrar la mierda de incidente que acaba de pasar la mierda literalmente incidente que acaba de pasar con una partidita bueno qué pasa señor noble explicando el incidente vi todos vídeos de fornite los he tenido que borrar tenía que borrar vídeos en los que salieran cierta persona pero como no sabía cuáles eran los vídeos en los que salía esa cierta persona y no quería vermelos todos pues los borré todos ya sé que está dispensando odios que perro ha borrado todos los vídeos porque no sabían quién estaba haciendo no 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 los he borrado todos porque he tenido que borrarlos todos ya está ahora procurar es subir vídeos más cuidadosamente y ya las partidas de fornite no se van a dividir en dos partes se van a subir en sólo una parte seguramente estaréis escuchando el vídeo un poco peor que antes porque los auriculares se me han ido a la verga por ciertos motivos los cuales no voy a decir literalmente no voy a decir porque también son bastante privados pues bueno ya he borrado todos los vídeos de mi canal contentos gente contentos con este borro voy a empezar a subir vídeos de juegos de móvil como free fire y otras cosas un poco así más frecuentemente pues bueno lo que viene siendo mi canal se ha ido a la verga ya me estoy viendo a luis por el whatsapp preguntándome pero por qué pero por qué amigo mío el incidente es cosa privada y no y no penséis mal que ya me estoy viendo aquí gente pensando mal cosa privada porque bueno esas cosas no se pueden decir a desconocidos tienes que ser muy conocido de sangre para saberlo pues bueno hostia vale ha vuelto mi papa ha vuelto mi arco ha vuelto es bueno seguimos hablando el incidente ha ocurrido hace muy pero que muy poco seguramente cuando estéis viendo el vídeo ya habrán pasado media hora más o menos después del incidente pues si todo pasó muy rápido sabes si fuera mejor jugando a fortnite sólo digo que si fuera que si fuera mucho mejor jugando a fortnite ese incidente nunca hubiera pasado nunca nunca ahora estaréis poleando hostia que le ha venido mortal vcx y la foto no 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 amigo mío ya me estoy imaginando alguno pensando en plan hostia que le ha venido aquí lolito y le va a borrar el canal no amigo mío no sólo digo que si fuera mejor en fortnite esto nunca hubiera pasado también también quería decir comentar aparte de lo de fortnite que he mejorado bastante de hecho a duras de hecho a duras penas pude matar varias veces a mi primo José Ignacio en un modo creativo lo cual dice que he mejorado bastante voy a abrir este cofrecito no ostris un masoca no chaval aunque prefiero el arco es mucho mejor bueno no aunque tiro esto no me gusta ya me estoy viendo aquí algún hater de mierda diciéndome que lanzacoches es mejor que el franco es mejor pero es que yo no sé usar el franco literalmente bueno como os iba diciendo que vamos a evolucionar bastante en el canal vamos a lo que viene siendo subir vídeos de muy variado contenido esto os va a gustar bastante ostia están apareciendo muchas de estas no? si esto os va a gustar bastante porque voy a subir vídeos más a menudo si es posible y no tengo mucho que estudiar en vídeos diarios los fines de semana y eso ya me pondré un poco en falle más o menos 10 vídeos cada fin de una chetada la verdad bueno depende de lo que tenga que estudiar porque esto de el instituto es muy difícil por lo cual mi única rutina es estudiar y en mi tiempo libre el móvil esa es mi rutina pues bueno para quien para amigos que estén viendo esto que me vayan a venir por el whatsapp a decirme que porque ha pasado esto que bienvenidos sean que bienvenidos sean probablemente sean luis si tuviera ahora mismo su móvil claro y otra persona también he hecho el bloqueo de cuenta más esperado de todos he bloqueado a david ya que hizo una pequeña picardía la cual pues bueno no me gustó mucho la verdad no os preocupéis no estamos en guerra jejeje Oh tío no 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 dispar por favor no os preocupéis no estamos en guerra ni da eso eh no estamos en primero para hacer guerras de los tres chiquititos y el grande jejeje seguramente si luis está viendo esto recordará lo de los tres chiquititos y el grande y los mata ratas eh vale tengo aquí a un hombre en su lanchita elimination Lo siento, este hombre es muy bueno Debo eliminarlo Se ha suicidado Se ha suicidado Se ha suicidado con su propio misil No me lo creo Pero no puede haber persona Más tonta Para suicidarse Con su propio misil Bueno Que ya lo he dicho Dejemos de reírnos de esa persona Inocente Que ha muerto por su propio misil Y vayamos a lo importante Que bloquea a David Hace ya por lo menos Tres semanas Por lo que viene siendo Literalmente Por rata Lo digo así Por rata Decían que se iba a unir conmigo A mi grupito Y pues bueno Decía que se iba a unir a mi grupo Después Más tarde Y todo eso Seguramente ahora me estaréis escuchando Si no lo estáis haciendo Que sepáis que me estoy cagando En todo lo cagable Porque Uff Pena me da a mi El wifi Pena me da a mi El wifi Pero bueno Si viene a un tío y me mata Uy madre mía Si viniera a un tío y me matara Sería vamos La fiesta Del tiro del pájaro Ya está Ya está bien ¿No? Si Que lo bloquee literalmente Por rata Lo digo así sin miedo Por rata Fusa Porque él decía Que se iba a unir conmigo A jugar Y todo eso Pero después Se estuvo Toda la mañana Entera Jugando A un juego Cuadrado La verdad A un juego Muy cuadrado En toda su actualidad Y después Yo le dije Que se uniera Por favor Pidiéndolo Bien Educadamente Por favor Muy educadamente Por favor Y después Él dijo Que por la tarde Se unía Que tenía que jugar Su padre Pero lo de su padre Era mentira Y él siguió jugando A su juego Yo le pregunté Que por qué no se unía Si estaba jugando él Él me dijo Que Que bueno Que él seguía Jugando ¿No? Que después se unía Y por la tarde Le dije Le dije que se uniera Y pop Le dije que se uniera Varias veces Y pop Estaba jugando Y no me contestó Me podría haber contestado Mandándome a tomar Por saco algo Que aunque me enfadara más Yo lo vería Más razonable Bueno Me enfadara más No Me enfado más Cuando No Me contesta Ojo gente Lo divertido Es que No me contesta Me coge Y me dice Oye Yo no te voy a contestar A ti Para que te tengo que contestar No me contesta Su móvil Poco antes De que pasara eso Se le perdió En una alcantarilla Por lo cual No pudimos tener Una Conversación Razonable En Whatsapp Con muchos Stickers Enviados No tuvimos No pudimos Tener una conversación Razonable En el Whatsapp Y Pues le dije Por la play Y después Pues le bloqueé Por la play Así de fácil Es como Es como Construir Un muro De piedra Delante tuya Es como Que Ese banco Es David No pero tío Tu a mi no me contestas Pues yo Pues yo no voy a pasar Por ahí Por tanto No te lamentes Amigo mío No te lamentes Por tanto Que intentes pasar No vas a poder pasar Porque el muro Está muy duro Y tu no puedes pasar Este muro La única manera De pasarlo Es que yo Te desbloqueé Pero eso No va a pasar Bueno Ya habéis escuchado El banco Ya rompo El banco Ya está Porque necesito Materiales Para construir En esta partidula Que por cierto Quedan 22 Y llevo 2 kills Con la tontería Del incidente Parece que vamos A ganar Bueno Que eso es lo que me ha pasado Vale Que voy a grabar Destiny 2 Esta vez El tutorial El entero No lo voy a poder grabar Ya que He borrado Los vídeos Del 1 Evidentemente Manul Estará Un poco Malo Pero el Destiny 1 Me lo voy a Completar Pero lo que me he dado Cuenta Es que el 2 Es igual Que el 1 Igual que el 1 Lo único Que cambia Es la sala Y que aparecen Arañas Las cuales He bautizado Como niños Rata Estas piedras Me dan mucho A ver si Manule Se me une Porque ya he dicho A Manule Que se me una Pero está jugando En escuadrón Con el El Sarpin Y otra gente Estarán usando Chat de juego Porque grupos La play no tienen A no ser que El Manule Me haya bloqueado Porque ya es Muy normal Que alguien Me bloquee Muy normal Y pues bueno Suscriptores Si hay algún guiri Por ahí Español Que hable conmigo Pues me manda Solicitud de amistad Perfecto Un momento Un momento Un momento Un momento Que me está hablando Una persona Inesperada Por whatsapp Que me está hablando Una persona Inesperada Por whatsapp Mi padre Preguntándome A que hora Me lleva mañana Mi madre Para allá Pero estoy En una partida Importante Y no le puedo Contestar Joder Que hombre Tan Poderoso Hace ahí Nadando ¿No? Se parece A Rambo Vale Pero ahora mismo No puedo preguntarle Me está diciendo Que le pregunte A que hora Me recoge Mi madre Pero he dicho Que ahora mismo Yo no puedo No estoy en Mierda Ya me he descubierto El otro Debería haber cogido El sniper Teníais razón Los haters Teníais razón Pero ¿Dónde está? Joder Voy a romper todo Me voy a parecer A Marky locuras Aquí ahora mismo O como era Es que lo vi En youtube Rewain 2019 El cual Vamos a reaccionar Aunque ya lo haya visto Yo lo voy a llamar Como Reacción ¿Sabes? Bueno En cuanto yo termine Esta partida Le voy a preguntar Eso a mi madre Vale Se lo preguntaré Ahora Joder Me está diciendo Que le pregunte A mi madre Que cuando me recoge Maña Que cuando me Tiene que llevar Reya mañana Activo El modo Marky Locuras O no es necesario No quiero activar Mi modo Marky Locuras Por favor Vale Me están Pegando Basucasos Centrémonos En ganar Esta partida Centrémonos De ser minero Me cago en todito Hostia Que tenía Tres Pues yo Esto me lo voy a quedar Así por toda la cara Que el tío Tenía tres potis gordas Y no la estaba Aprovechando Es que tengo A la rata fusa Esa ahí arriba Deletemosle Pan Testodia De nadie Otro más Que se suicida Pero Pero que le pasa A la gente Joder Pero que te ha Pasado Para que te Suicid Y Muchas gracias Amago Tengo un arma Muy legendaria Tengo todo El equipamento Entero Legendario Creo que me renta Más El bazooka Que el arco Pero el bazooka Me puedo suicidar Así que no Hola Mierda Protégete Sé que me vas A atacar A mago Hostia No te esperabas Esto Amigo Me va a venir Otro por detrás Es que lo Venía a venir Lo venía a venir Lo veía a venir No te esperas Esto Amigo Corre 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 Javi Corre Mientras aún Tengas patas Corre Mientras aún Tengas patas ¿Quién ha sobrevivido De los dos? El negro El negro El negro De la espada El negro de la espada Oye, negro, a que no te esperaba de todo ¡Pao! ¡Pao, negro! ¡Ostras! Vale, eh, niños Aprenden a valorar a los De otra piel, a los de otro color de piel Porque os va a pasar Esto en Fornic ¿Cómo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Acaso es que Es un ser mágico? Eh, perdona Tiene la mochila del cumpleaños Bueno, pues Que ya habéis descubierto el incidente, ¿no? Muy bien